Ya estamos aquí en la mesa de interlínea semanal con Fernando Velázquez, con Javier Bravo. Bueno, pues la política se impone, ¿no? Pero ya tenemos más elementos para el análisis, el panorama general, cómo quedó la elección, las reacciones que se están desatando en los partidos políticos. ¿Cómo ven el Guanajuato de, no el día después, la semana después? Yo creo que el PAN regresa a sus viejos tiempos, ¿no? No sólo aquí en León, sino a nivel estatal, refleja un dominio abrumador respecto a los demás partidos políticos. Otra cosa de la cual no hay duda es que el PRI es el gran perdedor en estas elecciones intermedias y que el Partido Verde, haciendo mucho ruido, causando mucha polémica con sus campañas, retando al INE, jugando al filo de la legalidad o de la ilegalidad, logra recuperar, bueno, logra tres municipios más, de dos pasa a gobernar. ¿Tenían uno? Tenían uno. ¿Villagrán? ¿Villagrán y Yuridi? No. No, ese era del PRI. Era del PRI, creo. Era del PRI, así es. Bueno. El asunto con Yuridi es que lo... De uno a cinco. Yuridi lo recuperan. O sea, digo, al final de cuentas, Yuridi es un bastión del Partido Verde. Bueno, definitivamente. Eso es importante. Logra aumentar su presencia en el mapa político de Guanajuato. Y creo que ahora lo que se viene es un juego de muchos como clanes al interior del PAN. Yo creo que va a volver esa ansia de querer dominar ciertos grupos. Y todo previo a la renovación de la dirigencia estatal y, bueno, obviamente... Que va a ser relativamente rápido. Lo que pasa es que a mí me llama la atención porque los partidos tradicionales, los que ya venían con un historial amplio, me refiero al PAN, PRI, PRD y Partido Verde, los cuatro partidos juntos tienen diferentes saldos, ¿no? Negativos y positivos. Podemos llevarlo. Pero estos cuatro terminan realmente en contextos muy delicados de credibilidad, aún con saldos positivos y con infiernos internos que todavía se avecinan, todavía vienen por enfrentarse. Y los partidos pequeños, pues hay una gran doble realidad. Por un lado, emerge Morena como un partido político, a pesar de ser un partido que es muy polémico. Pero bueno, es polémico. Hay opiniones encontradas hacia puertas afuera del partido. En Guanajuato, sobre todo, hay una bipolaridad en torno a la percepción que hay sobre ese partido. Bueno, muy a pesar de todo eso, tiene una presencia importante y logra colar dos diputados locales que no es nada irrelevante. Es algo que finalmente jugó, finalmente hizo un reflejo de esta elección. Y el papel que jugaron los candidatos independientes. Creo que el caso de Comanford... Es que Morena logra dos. ¿Logra Morena? Morena logra dos pluriluminales. En el último recuento yo veía que uno... ¿Igual al PRD? ¿Entraba Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano está por ver si alcanza uno más, una pluriluminal. Se despeja el domingo de cinco minutos. Pero lo que voy es, Acción Nacional termina, sí, con un saldo positivo, por supuesto, y no es la primera vez que tiene una elección baja y luego una alta. Se han modificado finalmente siempre esas posiciones, pero esto finalmente lo hace en un contexto, precisamente lo que tú me decías, de el cooptar los grupos. Sí tienen un saldo positivo, sí, pero este puede abonar a una guerra interna sin precedentes en el que Guanajuato se vuelve finalmente un actor de discordia. Ya en el panorama nacional se avecina el cambio de la dirigencia nacional y ahí es donde la delegación guanajuatense tendrá un papel importante. porque tuvieron que darle espacios tanto a los, digamos, locales, el grupo de Marquez, el grupo que a lo mejor puede pelear y ver si se hace una alianza con Calderón o se va con Gustavo Madero, que finalmente yo creo que es lo que va a estar en la balanza. Y por otro lado, pues los candidatos de Gustavo Madero, ¿no? La gente que va a estar operando en Guanajuato, ya sea los Villarreal, ya sea los Sheffield, los Enríquez, los Salim, de alguna manera va a estar interesante. El PRI con un infierno interno, impresionante, ¿no? El que estamos viviendo todavía hoy con esta declaración, con el saldo negativo que les dejó esta elección. El PRD, que es un fracaso rotundo en Guanajuato y en todo el país, pero puntualmente en Guanajuato no terminen por despuntar. Salud, Michoacán. Con estas decisiones que tomaron a nivel local en Guanajuato no se ve un saldo positivo. Valdésar Zamudio tendrá que revisarse. Entonces, quizás a lo mejor no le cause tanto fuego interno, porque de alguna manera ya los chuchos, como se les conoce, la corriente nueva izquierda a la que pertenece el dirigente estatal, de alguna manera ya domina ya el Consejo Político Estatal. ¿Se fueron todos los demás o a Moreno? Se le fueron muchos. ¿Cuidadano o a Moreno? Finalmente, en el caso del Partido Verde, sí, ganan políticamente, electoralmente, tienen un saldo positivo, es innegable, tienen algo que es relevante como tercera fuerza política en el Estado. Sin embargo, esto no sabemos hasta cuándo les pueda durar, porque el contexto nacional, el ver finalmente los estados como a veces islas y cotos muy particulares ya en el panorama nacional, este asunto de que sea Guanajuato el segundo lugar a nivel nacional para el Partido Verde, pues no sabemos qué tanto realmente pueda ser benéfico. Cuando vengan finalmente las definiciones, cuando venga este último lapso del sexenio de Enrique Peña Nieto, pues veremos qué papel tiene el Partido Verde. Y en base a eso, ver si esto es algo real, es un crecimiento sostenido, obedece a una coyuntura muy específica. Sí, yo creo que el Verde en Guanajuato es una franquicia muy bien administrada. Bastante. No le pega tanto el esquema nacional, porque bueno, pues, aunque el paraguas de la publicidad y la polémica en torno a la publicidad existe, está muy en el círculo rojo. Aquí no se hace con mucha gente. Pero yo creo que hay sobre todo un trabajo muy focalizado de contratación de buenos candidatos, de cooptación de buenos candidatos. Eso les ha dado votos a las caiditas, un panista en San Pancho, un priista en San Felipe, etc. Y eso los ha hecho crecer mucho. Pero hay diputados federales de la coalición que se van a salvar por el Verde, como Ramírez Nieto por la votación en Silao y en San Francisco Rincón del Verde. La propia Erika Arroyo en Dolores Hidalgo, la candidatura de esta señora Peña, Maritere Peña, le ayuda también. Entonces, ahí el Verde. ¿Cuál es el gran reto del Verde? Pues yo creo que lo que acaba de decir Carlos Chacón, que no se acordaba que tenía un regidor en Pueblo Nuevo. Si sus cinco alcaldes no funcionan bien, o por lo menos los de los municipios mayores, San José y Turbídez, San Felipe, Urián Gato, va a ir a su contra. Ahora tuvieron un alcalde en Villagrán, muy malito, pierde la elección con el PAN. No anduvo en muchos escándalos, pero acuérdense que le mataron a un hermano, que estaba ahí en cosas complicadas, con amenazas de crimen organizado. Entonces, si no cuida a sus alcaldes, la gran oportunidad del Verde también es un gran riesgo. Bueno, pero bueno, empecé por atrás. El PAN, desde mi punto de vista, pues Márquez se convierte en el líder político innegable en este momento del PAN en Guanajuato, porque le metió de recursos económicos y materiales y humanos a la elección, suplantó a su dirigencia, dejó a Gerardo Trujillo en carácter de muchacho a los recados, y él agarró el control de la elección, se le metió a Purísima cuando la había complicada, se le metió a Celaya, operó totalmente. Descuidaron Salvatierra, por ejemplo, encargada a Trujillo, Guanajuato, que el equipo de Chávez, de Carlos Chávez y Trujillo se hizo cargo y ahí perdieron. ¿Qué pienso que puede pasar? La opinión de Márquez es fundamental para el próximo dirigente del PAN. Nadie va a poder pelearle a Márquez, como se pensaba antes que el grupo de Torres Graciano se pueda lanzar. La disciplina que Oliva le tiene hoy a Márquez, después de haber sido su jefe, hoy se convirtió en su subordinado, muy disciplinado, por cierto. Habla de que ella reagrupó. ¿Qué pienso que son los riesgos de este tema? El equipo de gobierno de Márquez no del brinco, no del salto. Si bien puede ser jefe político, a lo mejor desde la gubernatura no se responde a todo, a los nuevos retos, particularmente su secretaría de finanzas y su secretaría de gobierno. Pero la otra es que van a empezar las aventuras presidenciales. Márquez es el gobernador que obtuvo mejores resultados, le fue mal a Moreno Peña, no se diga a Padrés. Gustavo Madero mismo no entrega buenas cuentas, si pierde Jorge Luis Preciado es una derrota directa de Madero. Pero Márquez tiene muy buenos números. Entonces, hasta para usarlo de señuelo, los propios panistas de la cúpula nacional van a decir, Márquez es uno de los prospectos presidenciales de Guanajuato. Y eso puede traer consecuencias, perdón, del país. Ya lo hemos visto otras veces, ¿no? Solo un caso exitoso, Vicente Fox, que manejó su propia campaña. Pero cuando Oliva quiso ser, nada más se distrajo. Yo creo que ahí empezaron sus mayores problemas, ¿no? Exactamente. Sus distracciones, el problema de la corrupción en muchas áreas, las aventuras megalómanas de la Expo Bicentenario y de la refinería formaban parte del proyecto presidencialista, entre comillas, de Juan Manuel Oliva. Entonces, Márquez debe conservar los pies en la tierra, porque el canto de las sirenas va a estar a la orden del día. Las locales y las nacionales, incluso los que lo quieren embarcar y enredar para cubrir otras candidaturas como la del propio Madero o en lo que se rehace Moreno Valle, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el riesgo que tiene el PAN. El PRI, si quieren lo comento en otra parte para ya no extenderme mucho, pero como escribí hoy, es un desastre total y absoluto. Y es que el contexto que viene para el gobernador es bastante interesante, porque el hecho de tener una mayoría, al menos ya calificada en el Congreso local, le da una capacidad de maniobra impresionante. Es un arma de doble filo, porque eso le puede dar el cierre que él quiere para su sexenio, para su administración, cerrar finalmente como ese caballo negro y quedar finalmente como uno de los posibles aspirantes a la presidencia de la República. Pero también puede ser un arma de doble filo, porque puede exhibir completamente las miopías o los desagrados que pueda tener precisamente su gobierno. En eso yo creo que se va a jugar. Creo que ahí va a tener finalmente el punto de inflexión para saber si es un actor que le va a abonar al infierno panista o de alguna manera va a decantar su apoyo. Toda la estructura que él ha venido trabajando a un continente más, a Margarita Zavala, a ver con quién finalmente se declina. Bueno, pero la cuestión importante aquí es que Miguel Márquez confirma finalmente su procedencia, la escuela que finalmente significó el haber estado trabajando con Juan Manuel Oliva. Si bien es alguien con quien marcó su distancia, por supuesto que sí, pero el hecho de haberlo llamado... Sí, pero en el discurso, nada más. Sí, sí, sí. Bueno, sí lo trajo frío un buen rato, pero ahora lo recontrato como operador. El hecho de llamarlo precisamente como operador, de decir, ¿sabes qué? Hay focos rojos que tengo alrededor del Estado, que él mismo provocó, porque recordemos el caso de San Luis de la Paz, él provocó un enfrentamiento entre grupos en ese municipio, entonces tuvo que hablarle a Juan Manuel Oliva para que calmara esa parte de él. El caso de Celaya también fue impresionante. ¿Por qué? Porque Juan Manuel Oliva había provocado también un enfrentamiento interno con el caso de Martín Rico. Martín Rico tenía ya una estructura en Celaya, la migró a Movimiento Ciudadano buscando ser también un caballo negro y bueno, también lo llaman a Juan Manuel, ¿sabes qué? Ayúdanos en Celaya porque también ahí está causando problemas el asunto de Martín Rico. Y caso por caso lo vamos revisando. Irapuot también fue un caso de enfrentamientos internos impresionante donde también tuvo que operar Juan Manuel Oliva. No deja de ser indispensable para Márquez y para el PAN el papel de Juan Manuel Oliva. Y creo que eso es lo que más... Porque cada vez más... El sello que queda en esta... Son un partido de operación política y no de ciudadanos, ¿no? Sí, ya está mutando en ser un nuevo PRI, ¿no? Lo que hace el PRI en otros estados. Aquí el PAN lo realiza con esas maniobras tan criticadas en su momento, en sus orígenes, ¿no? Por el Partido de Acción Nacional. A mí lo que me interesa es saber cómo Miguel Márquez va a manejar estos tres años porque creo que necesita, obviamente, astucia para saber controlar todas estas tribus, estos cotos de poder que van a surgir ante esta bonanza que está resurgiendo en Acción Nacional. Si bien es cierto que Miguel Márquez ahorita en Guanajuato es el único presidenciable que hay en el Estado, todavía va a haber muchas pugnas en el tema de la gubernatura, en el tema de otras candidaturas en el 2018, que Márquez va a tener que saber cómo negociar o que no ellos... esos grupos no representen pequeños infiernos que a la larga dañen su imagen, dañen su administración, porque hay que recordar que el gobernador, al igual que un alcalde, son de las figuras más expuestas a la opinión pública, a la crítica y demás. Entonces debe de cuidar muy bien este tipo de críticas que puedan surgir por pugnas internas, porque ya sabemos que en el PAN, si algo les puede perjudicar a las neumasías, son los enemigos internos. El primer tema es la elección del nuevo dirigente estatal del PAN. Y aunque Márquez es determinante en la definición de quién puede ser el candidato del grupo en el que ya se conforma, se integra Oliva y se integra Torres Graciano, tampoco puede elegir a cualquiera, tampoco puede mandar a su caballo, tiene que elegir a alguien con ciertos consensos. Digamos, si pusiera Marco Antonio Rodríguez, yo creo que no transita con muchos grupos y podría generar rupturas internas. Incluso tiene que mandar a un candidato que hasta pudiera ser de unidad y eso que querría decir, convencer al grupo de disidentes de la Loma o Ex-Loma o como sea que yo, ya no son tan complicados, ya todos tienen puestos, chef y diputado federal, mayra diputada federal, estarían dispuestos a llegar a acuerdos a cambio de posiciones. O sea, Márquez tiene que lograr un perfil de alguien que, siéndole leal a él, tampoco represente un adversario, un enemigo o alguien sin la estatura y sin la capacidad, las habilidades suficientes para rehacer al partido. Si logra eso, que incluso podría convencer a Madero de que no le organicen aquí a Sonadas, vi a los maderistas, a los que ahora se suba Miguel Salín, por cierto, va a tener el control de la sucesión. Y tener el control de la sucesión significa una rienda disciplinaria interna muy importante, porque quien quiera ser candidato del PAN va a tener que no pelearse con Márquez, cualquiera que sea, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Romero Hicks, que descuidó totalmente ese asunto y que Oliva le tomó el partido y luego le tomó la candidatura. Un poco más en el contexto de Oliva, que sí ordenó su sucesión, escogió a su delfín, lo enfrentó a Córdoba y a Torres Virgil y les ganó, los planchó. Pero bueno, eso es lo que se puede descuidar si inician las aventuras presidenciales y los viajes a México y a otras partes del país, etc. O sea, primero tendría que amarrar bien las cosas en casa, ¿no? Y tener claro que aquello allá ya no dependería de sus propias fuerzas, dependería de un juego al que hoy todavía Márquez es muy ajeno. Márquez todavía no es un mandatario nacional. No es un actor nacional. No es un actor nacional. Digo, el hecho de que te visite el presidente de Toyota en tu despacho, bueno, pues es muy importante y debe ser muy halagador, pero todavía habría cosas que hacer para convertirse en un actor nacional. Bueno, quiero regresar al tema del PRI, ¿no? Veo al PRI enfrentado a una cuestión terrible, pero sin los liderazgos que podrían procesar esta crisis. Hoy Ramírez Nieto habla de una posible alianza de Miguel Ángel Chico y Francisco Arroyo Vieira para generar una disidencia y que se enfrente a Santiago García López. Yo creo que a Miguel Ángel Chico, senador de la República, y a Francisco Arroyo que anda buscando chamba en los momentos que deje su diputación, con un telefonazo los aplaca cualquier alto funcionario del PRI de la Ciudad de México o la Secretaría de Gobernación. No los veo encabezando una rebelión de ninguna manera. Ciertamente Santiago García López ya no va a poder dirigir nada. Fue un mal dirigente, fue muy arbitrario, fue muy sectario y luego fracasó. Si por lo menos hubiera sido exitoso, pues tendría la justificación. O si hubiera sido incluyente, el fracaso se podría haber repartido. Yo lo he visto, ahí está. Pero yo creo que no. Y además se autopremió con una diputación inmerecida. Cosa que pasa por primera vez, porque los pristas que iban a una diputación en todo caso era porque dejaban la dirigencia. Chico se fue de diputado dejando la dirigencia. Bárbara Botello se fue de diputada dejando la dirigencia. Bueno, Javier Contreras, Javier Contreras sí tuvo un lapso de tiempo compartiendo. Mientras vivió Juan Ignacio Torres Landa, que era el líder moral de ese grupo político, que respondía ante México y que estaba muy acreditado porque estuvo a un pelo de ganar la elección y recuperó muchas alcaldías y recuperó posiciones importantes. Pero tienes razón, se vale la comparación. Pero Santiago no tiene ese padrino. Es Gerardo Sánchez, que tampoco puede presumir mucho, salvo haber salvado Salvatierra. Y finalmente eso lo hicieron en el 2012 con un contexto muy distinto. O sea, ellos tenían números, tenían certeza de que el fenómeno Peña Nieto les iba a reedituar, de que la fórmula que había establecido Torres Landa de hacerse de las mejores candidaturas en el caso de León, Celaya e Irapuato, tenía los números suficientes como para darles posiciones. Y de esa manera y conociendo esa fórmula fue que se repartieron esos cargos. Incluso Jorge Videgaray como su coordinador de campaña. Y el hecho es que Santiago lo hace presuponiendo que tenía números suficientes, pero no la certeza de los mismos para poder tener un resultado que le diera ese título, ese premio, digamos. El hecho también, yo creo que también el que juega un papel importante, lo mencionaba, es el caso de Gerardo Sánchez. Que es dueño de los otros dos diputados. Exactamente. Él pone a Rigoberto Paredes. Rigoberto Paredes, que también es una incógnita como legislador, no tiene las cartas credenciales como para hacer una labor legislativa. No hay incógnita. Es una certeza de que va a ser un mal diputado. Exactamente. El asunto es, si Gerardo Sánchez buscaba también rehacer su fuerza política para buscar ahora sí una candidatura a la gubernatura, pues yo creo que lo vea muy, se ve muy difícil. Muy difícil porque el PRI no es la CNC. Él tuvo la responsabilidad y perdió. Exactamente. Por encima de Santiago. Él tuvo la responsabilidad de la dirigencia estatal y de la coordinación de estas candidaturas y perdió. Eso es importantísimo ponerlo. Pero digo, el hecho de que el PRI ganara a Salvatierra no quiere decir absolutamente nada, porque es el coto que él ya tenía. Es decir, no gana algo diferente. Sí, si Gerardo Sánchez... Gana lo que ya tenía. Todos los recursos que aplicó en Salvatierra se los traía León, respalda Córdoba y logran aquí una mejor posición. Incluso ganar sería otra cosa, ¿no? Pero ahí está lo interesante. Yo en el panorama que tiene ahorita el PRI, yo veo una legocía que hubo en el proceso electoral para que el PRI le fuera como le fue. O sea, yo creo que hay detrás de la inacción de Santiago García, de lo déspota, de lo dictador que resultó alarmado de las listas plurinominales. Yo creo que hay PRIistas interesados en la gubernatura del 2018 que sabían que para tratar de refundar, por así decirlo, el partido en Guanajuato, había que empezar de cero, quemar todo y al parecer lo lograron. Y ahorita el PRI son cenizas que va a tener que resurgir con una nueva estructura. Ya Santiago se va al Congreso. Yo creo que ya no va a resistir más en la dirigencia estatal. Ya será cuestión del Comité Ejecutivo Nacional. Pero creo que hay alguien que está tratando de impulsar una nueva estructura en el Comité Directivo Estatal, utilizarlo obviamente como plataforma para el 2018. Fernando Moreno Peña, el delegado regional, sufrió un desastre en toda su región. Tenía Jalisco también, donde emerge un movimiento ciudadano. Tenía Colima, su estado, donde puede perder en cualquier momento. Y de todas maneras es una situación complicada. Tenía Guanajuato, tenía Michoacá, que gana el PRD. Entonces yo creo que lo que urge sería que primero cambiaran a Moreno Peña, enviaran a un delegado con otra visión y empezar a hablar con las diferentes corrientes. Pero bueno, es el PRI, son lentos en sus cuestiones, se va a volver una cosa de intestina. Aunque tú digas son cenizas, son cenizas que todavía arden poquito y que impiden construir nada. ¿Y qué me dicen de Bárbara Botello? Atizando el fuego con sus declaraciones, no tanto para culpar a Córdoba como para exculparse ella misma de la responsabilidad. De la misma forma que Sheffield, se le preguntó también contundentemente a Sheffield cuando perdió la elección del PAN. Y bueno, es que ese es el candidato, es que también revisen el candidato, no puede ser mi administración. Bueno, ya se vuelve finalmente un sainete político ante los hechos. Porque si algo jugó en esta elección en León, fue el voto de castigo. Fue el voto de castigo y no tanto la selección del candidato, que precisamente la selección del candidato se operó precisamente tomando en cuenta ya el venimiento de una elección negativa y de una administración completamente denostada, impopular, que sabían que iba a jugar en contra. Por eso no aceptaron a Martín Ortiz. Por eso la resistencia de Martín Ortiz, porque sabían que era alguien que se identificaba plenamente con una alcaldesa que no tenía los mejores puntos. Sí, pero el daño ya estaba hecho, ¿no? La mala administración ya estaba más que consolidada. Arrastró y fue un lastre para él. Y también lo interesante va a ser cómo el grupo barbarista, muy reducido ya ahora, trata de empujar a Bárbara Botello hacia el proyecto que todavía no abandona, ¿no? Que es la gubernatura del 2018. Pero eso suena como un sueño de opio. Sí, sí, pero ella, y sabemos que ella es una política muy terca. Aferrada. Aferrada. ¿Quién la va a bajar de ese caballo? Entonces va a ser interesante y creo que también va a ser un caballo de Troya al interior del PRI. Nadie le hubiera negado el derecho a la candidatura a Bárbara si gobierna bien León y si mantiene León en manos del PRI. No lo hizo. La expectativa estaba en eso. Lo que ella siga pensando y deseando y las gentes muy cercanas a ella, lo digo, van a ser un desgaste para los pristas. Exactamente. Pero yo creo que ya no representa ninguna expectativa favorable de futuro, por lo menos para el PRI, ¿no? Bueno, y el terreno se ve interesante para un candidato independiente en 2018, ¿no? Bueno, vamos a estar atentos a eso. Sí, porque yo creo que van a estar terriblemente desgastados tanto PAN como PRI. Todos los partidos. Pero yo creo que particularmente ellos dos por las cuestiones de las dirigencias, que es lo que se viene, el departamento de culpas, pero van a ser dos años muy interesantes. Y la percepción ciudadana, ¿no? Cuando lleguen a sus procesos internos, a dirimir sus candidaturas, va a ser completamente caótico. No veo por dónde se pueda amainar esta tormenta. Y el PRD, que a todos sus problemas nacionales le agrega ahora a una pésima selección de candidatos. Pésima. León es el caso más emblemático, ¿no? Con un romo que quedó por debajo del Partido Humanista de los María Ramírez. Y apenas mil votos arriba del PT, que perdió el registro a nivel nacional. Creo que todavía no tocan el suelo. El suelo creo que lo tocaron en 2009, cuando excedieron solamente a un diputado plurinominal, que fue el licenciado Barbosa. Precisamente, en primer lugar, por Nueva Izquierda, por los chuchos que ahora dominan. Pero, digo, los números son muy parecidos. Y la cantidad de población que gobiernan ahora, sumando las alcaldías, aún sumando más, se reduce todavía mucho. ¿Les ha ido el esfuerzo individual de algunos candidatos, como Loya en Guanajuato? ¿Esfuerzo individual? ¿En el caso de Cámbaro, no? No hay una estructura, no hay un trabajo de grupo. Muy bien. Ahí estaría la fuerza de recambio del PRD. Por ejemplo, el candidato en Guanajuato pertenece al grupo de Saltiel Ábalos, que actualmente es director del CIMAPAG, en una alianza ahí con el PRI. Y que responde mucho a los intereses de Miguel Alonso Raya. Así es. Pero sí habría que hacer también ese partido, pensar en cambios, porque esta vez sí. No dieron una. No dieron una. Lo de Celaya, la renuncia al candidato, lo de León. Aquí lo dejamos por lo pronto. Perfecto. Seguirá habiendo temas de análisis. El tema de la inseguridad que comentábamos hace un momento, grave, delicado en León, yo creo que es algo que hay que seguir atendiendo y estando muy pendientes. Tres asaltos en tres días consecutivos con el tema de las motos. Hoy derivó en un enfrentamiento. Los dos de la semana anteriores habían también derivado en agresiones a balazos contra los cuentavientes asaltados. Parece una complicidad entre algunos empleados o entre los bancos y estas gentes que saben quién lleva dinero en efectivo. Y bueno, ese es un asunto muy delicado. La asignatura que ya se marca para Héctor López Santillana y también para Villasana en lo que le queda de mandato. Y en el contexto estatal no quisiera dejar de comentar lo que sucede en el contexto ya del crimen organizado, del crimen mucho más elaborado, mucho más fuerte. No se puede todavía olvidar el asunto de los ataques en Jalisco que repercutieron también en León. Creo que ese es un telón. Dicen que si el operativo que llevó a cabo la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad el domingo, las elecciones lo hubiera hecho el primero de mayo. No hubiera pasado nada. Bueno, es que el contexto de inseguridad de la delincuencia organizada creo que fue un telón para lo que viene. Y creo que lo que nos ha dicho el secretario de Seguridad Pública, Álvaro Cabeza de Vaca, creo que marca esto que muchos ya percibíamos, pero que él lo dice ahora ya de manera oficial. Los caballeros templarios, evidentemente con el desmembramiento que hubo en Michoacán, disminuyó su presencia en Guanajuato. Eso es una realidad, pero sí la presencia del cárter Jalisco Nueva Generación se viene intensificando. Dicen finalmente ellos que el proceso de desarticulación de estas células del cárter Jalisco también se está intensificando. Yo estaría por ver los hechos porque lo mismo se dijo cuando los caballeros templarios operaban a diestra y siniestra en el territorio guanajuatense, sobre todo en Celaya. También se decía que estaban desarticulando células criminales, pero no fue por el trabajo de las procuradurías y de las fuerzas de seguridad del Estado que el cárter de los caballeros templarios disminuyó. Fue por los sucesos que hubo en Michoacán. No, por lo que pasó aquí. Fue un contexto. Y finalmente queda eso entre líneas. La presencia del narcotráfico en Guanajuato es una realidad. Y la operación que están realizando, sí es. De los grandes cárteles. Bueno, muy bien. Pues gracias. Fernando Jalisco. Buenas tardes. Nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 13 horas. Soy Arnaldo Cuellar.